Cuando le das los novios, no tendrá un sabor a los hijos Y mi aliento sentirá Cuando es un beso grande, cuando es un buen ejercicio Y después te suele encontrar, porque me doy a mi misma La marcaron y la verdad, eso sí no lo va a morar Y en el mundo del mundo diría que arrancará Ahora ver tú, su recuerdo de mi mente ahora Y de mi corazón, si me sientes 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 ahora Ahora ver tú, su recuerdo de mi mente ahora Y de mi corazón, si me sientes ahora Y de mi corazón, si me sientes ahora Y de mi corazón, si me sientes ahora